Duelo por equipos Representan a la compañía, hagan un trabajo limpio y rápido Dos bajas, dos bajas Vamos adelante Perdimos la delantera Vamos a la cabeza Perdimos la delantera Un cadáver más Enemigo muerto Perdimos la delantera 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 A losies Perdimos la delantera ¡Acción de contraespionaje enemigo aproximándose! ¡Acción de contraespionaje enemigo aproximándose! ¡Acción de contraespionaje! ¡Acción de contraespionaje enemigo aproximándose! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!